En Colombia la política da muchos giros y yo pienso que un posible giro que pueda dar es que el gobierno se incline por tomar por lo menos algunas acciones más decididas hacia el proceso de paz porque a la hora de la verdad todo gobierno aspira a dejar un legado en este campo entonces no creo que este gobierno vaya a ser la excepción usted sabe que hay cosas que como le dijera que uno ve como que se pueden alinear los astros pero no quiere decir que es que ya se haya alineado no pero que puede haber una tendencia a que haya más cuestiones yo le menciono una pese a todas las distancias que tenemos con el gobierno nunca se ha perdido la comunicación por este mecanismo intermediado de iglesia y ONU entonces eso también puede dar para más cosas yo pienso que el al país se le informó lo que era o sea un poco como con transparencia hay una situación de salud que es necesario que el comandante se atienda que de la época de santos se le citó a se le a la zona eso pues se da un doble limitante uno el por fuera de colombia y dos atendientes de una cosa de salud entonces él dijo pues hagamos esto yo de un paso a un lado claro eso para nosotros es un terremoto porque el comandante manuel en el 98 él ha sido el jefe de las jefaturas aquí son de décadas entonces claro significa un cambio pero también hay una continuidad cuando nosotros llegamos a esta delegación a mí me nombraron en la jefatura de esta delegación en 2015 o sea que llevo seis años en el ELN primaban las dudas frente al rumbo de todo este proceso de dónde nacía de observar y de las lecciones aprendidas de todas las dificultades que estaba teniendo este proceso con las FARC no es que es que uno aprende del vecino yo le decía una vez a los compañeros de la FARC el que va adelante le pican las avispas eso ha pasado entonces al principio por decirlo así en 2015 había muchas dudas pero fue pasando llegó la agenda llegó la fase pública llegó el cese bilateral y todo eso fue dijéramos dando una confianza de cuál era la ruta que se estaba tomando entonces por decirlo así al principio muchas dudas y después se fueron despejando bien que yo le resumo lo que he dicho en esta entrevista en dos cosas vamos como país y como pueblo para la paz uno y dos dentro de ese terrente va el ELN que si nosotros dentro de ese contexto firmamos un acuerdo de paz toda la dirección del ELN no solamente mi persona toda la dirección del ELN tiene que impulsar ese acuerdo para cumplirlo porque nosotros nos hemos torcido o sea nosotros no firmamos para hacer de pistola las cosas si firmamos es para cumplir entonces y si en ese cumplir uno pierde la vida pues por favor en eso es que estamos o sea uno cuando se mete a guerrero escoge desde el principio la forma como va a morir no le es ajena a ese tipo de muerte entre dos vamos a ver qué